Vamos a darle Ahora tambien Like Bien Bienvenidos hermano, buenos días, buenos días Bienvenido, buenos días Un directo más A ver, activamos la encuesta Quinta Gabriel, bienvenido A ver, acá ya tambien ya estamos Primera, no, no te ganaron, te ganaron Reina Musa Ganó David y te ganó Gabriel, eh Temprano, si, si, si Hoy estamos temprano porque Pues acaba esa Electrolización hermano, así que hay que darle Hay que darle, vale Vamos a ver que nos depara el destino No hubo comercial hoy, no Déjate, pongo uno de tres minutos Andayael, ¿cómo estás? Bienvenido hermano Buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidos Eh, vamos a esto 55 Soy wey En serio gastarás plata en esas ofertas Pero no ve la pena ¿Qué opinas de la nueva actualización? A ver Primero, primero voy a hablarles Sobre lo que pienso de la actualización De lo que he estado viendo en Twitter wey Eh, pues me he estado informando bastante Sobre la actualización, sobre lo nuevo que trae Y esas cosas Primero, eh No vas a poderte mejorar ninguna carta wey No hay manera de que te puedas mejorar Alguna carta a nivel 15 Por más, eh, jugador De todos los días wey Por más que seas un jugador súper 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 Activo, no hay manera de que te puedas Mejorar una carta a nivel 15 wey Es imposible A menos de que compres cosas Eh, esa es una wey Vas a tardar años en marchar tu cuenta Si no hace algo súper ser por cambiar esto hermanos Años O incluso nunca vas a poder marchar tu cuenta jamás En la vida wey A menos de que me da mucho dinero Eh, ¿qué estoy dispuesto a hacer yo? Eh, como creador de que han tenido wey Comprar la oferta Y, eh Ponerme a jugar grandes desafíos Todos los que pueda hermanos Eso es lo que tengo yo planeado hacer Comprar esa oferta De 2,499 pesos mexicanos wey Que es literalmente como Dos semanas de salario mínimo yo creo Eh, es una locura wey Lo que cuesta esa madre Es una maldita locura Poner que se, el que dice Solo tomo gallo Esa cerveza es mi favorita Caray, ¿de qué estamos hablando wey? Por siendo la hora que están los prometidos para las cartas Eso fue una Una Un tremendo timo Una tremenda Una tremenda ¿Para qué les digo hermanos? Una tremenda ¿Para qué les digo? Eh Que sea la única manera En la cual pueden conseguir las cartas Élite wey Se me hace una vil estupidez Obviamente que A ver Esto me recuerda el meme de Don Cangrejo Cuando le preguntan Que lo motivó a abrir otro restaurante Pues el dinero Que los motivó a sacar nuevos niveles de cartas El dinero wey Es lo único loco No hay otra No hay otra No hay otra por qué Eh Sacar ese nivel Y hacerlo tan difícil de conseguirlo loco No hay manera loco No hay manera loco Se ha volvido el juego más pay to win Que cuando comenzó eh Y es mucho decir eso eh Es mucho mucho decir eso Por lo menos cuando comenzó Le gustaba mucha gente Ahora es pay to win Y no le gusta a nadie ¿Cuánto va a costar subir las cartas A nivel 15 Para poder Escuchen bien Para pasar de 14 a 15 Se ocupan Escúcheme bien Si se quieren gastar Todo el dinero del mundo Voy abriendo cofre y eso Con gemas Se tienen que gastar 543 mil Tólares wey Es una Tremenda Locura Eh No me acuerdo como se llama la página Que lo publicó wey Lo publicaron en twitter Bueno no me acuerdo que página era wey Era una que se parece a Royal API Stats Royal Stats Royal No No me acuerdo Si era Stats Royal No es de Royal API Pero no me acuerdo como se llama wey Ah déjeme voy a mis seguidores Les voy a buscar la publicación esa Para que vean que no les miento loco Eh Siguiendo No pues no lo sigo wey F Ay 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 Ser el link Creo que ser el link Ser el link Es por lo que lo publicó Dejen lo busco Y se los digo vale Eh Vean Are you saying Están diciendo que Se ocupa el 524 mil 461 dólares para maximizar Sin un valor de 7 Lo pensaré a que se refiere con ese x7 Que hay ofertas en el juego de x7 En el cual te dan un poquito más de cosas por menos dinero Se podría decir así Pero si no usas esas ofertas Te vas a gastar Medio millón de dólares Para marchar tu cuenta wey Es lo que te vas a gastar Imagínense loco Imagínense No entiendo nada de esta nueva actualización Que creo que ya no juego Estupidez que han quitado las gemas de maestrías aparte de una zorra de oro Mira mi cine de 3 años No me sale Me sale la de la estrellita Y la del suscriptor Nada más Y si las Les doy click No me sale nada Quien sabe por qué Eh Que trae de nuevo Pues Trae muchas La verdad Trae cosas bonitas wey No se lo voy a negar La actualización en si es bonita Trae eh Estos niveles elite wey Estas no Nuevas dinámicas en el juego El detalle es La manera en la cual La tienes que conseguir Que solamente es comprando wey Gastando 2500 pesos Quien tiene 2500 pesos en México wey Osea literalmente con eso te haces el super de un mes loco Yo con eso como un mes No sé ustedes Pero yo con 2500 es lo que gasto en un super No de un mes pero si de dos semanas loco Es lo que me gasto para comer en dos semanas Pero bueno eh Vamos a darle Yo soy nivel 55 Recuerden que el nivel máximo ahora es el 70 Es prácticamente imposible que pueda llegar al nivel 70 hermanos Es Osea no hay manera wey Nadie wey Nadie En serio no hay nadie en el juego que sea nivel 70 ahora mismo Bien Vamos a ver que nos dan Eh Pues nos dan pura uca Nos dan Vamos a abrir el cofre 51 Voy a tener Tengo para abrir 5 cofres Vamos a ver que nos toca Vamos a ver si podemos llegar a subir al que sea una carta nivel 15 wey Una carta nivel 15 yo soy peli de la verdad Vamos a ver que nos sale Eh un fragmento Ok Ocupo 6 pedazos Ok Supongo que no te salen repetidos no Supongo yo que no te salen repetidos aquí Quiero creer Se imaginan que te salga el mismo pedazo de pelo wey Y te de No se 5000 de oro O una cosa así Lo 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 digo porque Si si quiero super ser capaz de que haga eso wey Saliendo mal ¿Cómo estás? Me tiran más arena Si si Están traiendo nuevas arenas Si si A ver Acá ¿Qué te parece la actu? Eh lo que les digo hermanos La actualización en sí es muy buena wey Yo la verdad la actualización cuando ubique Va a salir nuevas dinámicas Van a salir estas cartas élite y bla 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 Pero el modo en el cual los tienes que conseguir ya el nivel 15 y las cartas élite Es una tontería me Es una tontería que debieron haber arreglado antes de que saliera Pero bueno Es lo que hay Supongo que lo tienen que cambiar No 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 puede ser posible loco Está regalando la tienda 2500 de oro para las cariñosas También también Jefe Ni utilizando todos los compañeros pueden subir una carta Es lo que les estaba diciendo Que lo más seguro es que no pueda conseguir ninguna carta A nivel 15 Están dando tres fragmentos evolutivos gratis Ahorita lo recogemos 2.6 va a estar muy roto Es muy difícil subirla así Quiero andar perro mucho tiempo Quiero andar Mario Alberto Bienvenido Vas a hacer imparable con la evolución del gigante Ojalá y si Ojalá y si Abre la par Vamos a darle Vamos con calma Tranquilos Nivel 52 Vamos a ver que nos toca ¿Alguien me explica por qué el nivel 51 es diferente al nivel 52? Ahí se porque aquí me están dando oro Si yo el maldito oro no lo estoy ocupando para nada ¿Por qué no me dieron evoluciones? ¿Es por suerte o uno y uno? ¿Qué onda güey? ¿Alguien sabe qué pedo con eso? ¿Alguien sabe qué pedo güey? ¿Es uno y uno o qué güey? No entiendo eso ¿Ustedes saben qué onda con estos compras de los niveles? No entendí ¿Qué onda? ¿Banana? ¿Cómo estás papi? ¿Ya actualizaste? ¿Ya compraste la oferta de 2500 pesos? ¿Ya tengo 5 cartas al 15? ¿Compraste la oferta verdad perro? ¿Con eso es que vale esa oferta con un mes aquí en Nicaragua? ¿Vale 112 dólares? Es lo que les decía yo güey Yo con 2500 pesos no me alcanza todo el mes pero si hago el super para dos semanas para 5 personas güey Ahí me dieron mal por 30 días me estoy perdiendo me estoy perdiendo de esto ¿Y eso por qué hermano? ¿Compartiste tu cuenta o qué onda? Es que la caja debe tener una flecha morado ¿Es eso o comer? Vale 25G más que grandes Ok Bárbaros Son diferentes cofres el de evolución de morado del cofre ¿Pero cómo va? O sea yo como sé qué niveles de cartas evolucionadas y esas cosas güey o no puedo saber hasta ya que lo voy a abrir sé que la flecha es verde aquí y en el otro morado pero antes de abrirlo bien 90 100 111 150 o ni legendaria me dieron ¿Por qué no le puedes hacer modo de ahorro al phone? porque pues la pila me dura si streameara me durara 4 o 5 horas güey así que no hay pedo bien ah ok este es azul vale vale ya vi ya vi ya vi ya vi ya vi ok 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 yo soy vamos a abrir el 53 ok o el 50 no bueno vamos a abrir el 53 nos queda otro morado así que nos van a dar dos nada más dos fragmentos por el 53 en ningún cofre de saldar las piezas de evolución es comprar o abrir el cofre morado quédate noble ok 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 este me gustó si hubiera dicho que se podría tener más de 5 millones de oro y no fue así no o sea literalmente el oro no lo vas a comprar güey o sea porque gente común free to play no va a poder subir su carta porque no la va a tener no no va a tener no el oro sino las cartas suficientes para poder subirla sabes o sea el oro se le va a acumular ahí porque no van a tener que gastarlo pero bueno dieron un noblecito me gusta me gusta que me den el noble eh que es esto me eh vamos a abrir el 54 no faltaría el 55 eh me sigue me sigue robando el oro no tengo donde meterme el oro men así que pues me lo están robando es lo que hay es lo que hay lo que hay eh salito malek a ver vendes buenos días te caíes de la cama sí andre me caí de la cama papi me caí de la camita eh te gustó la actu ya se lo dije pero se lo vuelvo a repetir por la gente que va llegando la actualización es buena que traiga buenas dinámicas diferentes dinámicas es buena que metan niveles nuevos es está bien wey me gusta a mí como creador de contenido me gusta porque tengo más cosas más que hacer en directo juega grande desafío conseguir más cartas el detalle es el problemón que es para subir una maldita carta nivel 15 wey es un maldito problema y para poder conseguir las cartas evolucionadas tienes que comprarlas que es otro maldito problema men no sé que están pensando en la cabeza loco pero bueno es lo que hay es lo que hay men eh vamos a ver cuantas de estas eh cartas elita no sé cómo se llaman conseguimos el día de hoy a ver si acaso podemos llegar a mejorar alguna cartita me gustaría la verdad eh creo que otra vez no nos toca legendaria bueno esta vez sí que nos toca legendaria eh vamos a ver cuantas cartas me dan por una legendaria eh vamos a ver vamos a dar los cuentos aquí cuánto nos dan por una legendaria a ver a ver a ver a ver a ver stop 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 cuánto me dieron por las 10 10 gol cuánto me dieron por los 10 goles chat me dieron 50 o 500 wey por los 10 goles por favor ocupo saber eso eh eh cuánto me cuánto me dieron por los goles loco 50 o 500 cuánto me dieron por el golem hermano 50 o 500 quiero saber eso wey quiero saber eso hermano te dieron más por 10 épicas lol que tremenda estupidez loco que te den más por una carta que es menos difícil de conseguir es una tremenda estupidez eso wey es una tremenda estupidez men se congeló no 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 eh dice de ninju que la cuenta de él es una de las machetas del juego y tiene todos los libros y como vienes y todo eso sólo va a poder subir dos cartas a nivel 15 ahora imagínate a los que no tiene la cuenta machiada es lo que le todos nos estamos quejando de eso hermanos todos 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 no hay nadie que no se queje de eso hermano según el tipo de cartas me imagino que por el elixir no hermano no es por el elixir es por la cantidad de cartas el leo sigue yendo les mando a wey el leo está se fue wey dejó y tirada la cala el trabajo se fue hace mucho varios meses estaba borracho que hice la conversión de los comunes élite es que cada cada es que está bien hecho wey es que cada carta épica vale 50 al ser 10 son 500 y hacer una legendaria pues son 200 el detalle es que la legendaria no te deberían de dar 200 por una legendaria te deben de dar 1000 2000 wey pero bueno es lo que hay abrimos el último cofre que tenemos a ver que desbloqueamos ahora otro fragmento de bárbaro creo que es la menos utilizada hasta ahora que he visto yo de las evoluciones ya tenemos dos pedazos ahora vamos a reclamar toda la recompensa que tengo del cofre del pase porque no lo había comprado ok evolución de las cartas primero déjenme hacer otra cosa vale super cercana ya está más loco ok a ver los fragmentos de evolución se pueden encontrar en la tienda vale me dieron dos gratis ok esto ya lo puedo usar por cualquiera no yo voy a querer que es esto wey yo voy a querer el noble info lo voy a usar en el noble tengo uno yo lo voy a usar en el noble yo lo quiero en el noble man ok lleva tres ok entonces me faltaría ahora si vamos a abrir todo dejen ver si puedo con todo lo que tengo por acá aquí que puedo hacer con esto usar catorce mil vale voy a voy a cambiar todo ok ya está más claro que el punto y si ves que el punto es diferente solamente compran por aspectos visibles visuales y aquí es parte del juego yo recomiendo no gasten sus comodines en esta televisión lo mejor más adelante arreglen compran cartas en la tienda como como compro las cartas wey o cuáles cartas eh cuarenta mil de oro cuarenta mil de oro por doscientos estás bien baboso wey es que vean esa jalada wey es que vean esta estupidez es que vean esta estupidez loco es que como a ver a ver a ver a ver como lo digo no me voy a enojarme pero es que vean esta maldita estupidez wey si compro veinte zapis a dos mil de oro me dan doscientos comodines y si compro un mago eléctrico que vale cuarenta mil de oro me dan los mismos comodines es que están estúpidos wey están estúpidos madre mía loco que tremenda estupidez loco que tremenda estupidez loco que tremenda estupidez loco ¿quién da Wendy? ¿cómo estás? ¿quién da Bianca? ¿quién da Kicking? ¿cómo estás? la regaron con ese perro nivel 15 la verdad que sí te creo porque traes lentes o sea no me salgan las cuentas a mí eh a ver esta sí que conviene comprarla wey esta sí que la compañía comprarla la verdad la legendaria ni en pedo si está machiado a nivel 14 para nivel 15 ni en pedo te conviene cambiar eso wey ni en pedo no hay manera no hay manera loco no hay manera no voy a bastarme doscientas gemas tampoco bueno eh vamos a cambiar esto 30 mil ahí ok la mejor tasa de conversión son las comunes eh no sé la verdad eh ahí ni sabría decirte yo creo que los desarrolladores son mujeres solo quieren dinero y más dinero ¿qué pasó papi? ¿qué pasó? ¿no me ofendas a las mujeres? pues compra las cartas comunes y deja la legendaria claro hermano pues seré tonto pero no un estúpido ok seré tonto pero no un estúpido eh 4 mil ¿no? hasta me pesa cambiar estas madres wey es que... es que vean esto wey 14 comodines de estos y me dan 7 mil es que es una tremenda estupidez wey eh... por este cuanto me dan 5 mil lo cambio lo cambio eh... ok eso no lo voy a cambiar esto no lo voy a cambiar eh chat eh... si están machiados igual que yo wey si ahorita deciden como estas si están machiados igual que yo y tienen estos comodines wey estas madres estos comodines de campeones comodines legendarios no los cambien wey lo más seguro es que lo... es que arreglen eso porque está muy mal hecho wey no te pueden dar más eh... eh... comodines de élite por comunes que por legendarias es una tremenda estupidez wey lo más seguro es que lo cambie yo creo eh así que... lo recomiendo que no se los gasten por lo menos esta semana loco ni las legendarias ni los campeones porque obviamente los campeones fue lo más difícil de conseguir por mucho tiempo wey y vean lo que te dan te dan 7 mil wey te dan 7 mil es una... es una estupidez wey es una estupidez no lo hagan no lo hagan vale guárdenlos lo más seguro es que lo cambien se lo digo yo no sé todavía pero yo creo que van a cambiar eso eh... todos quieren que quiten el nivel 15 hermanos todos eh... esta moneda que pedo wey no pues ahí no me sirve nada conseguí 69 mil eh... chat compruebo la oferta 2.499 me quedo sin super wey me quedo sin super pero si me dicen que la compro la compro hermanos ah pero primero vamos a abrir esto vale vamos a abrir esto primero un campeón me van a dar creo que 500 wow uff que... que... por que tanto wey voy a emitir 5 gemas eh... 3 llavecitas estas madres que no las uso pa nada cofre de oro que no me sirve pa nada eh... que... la princesa oro por que me dan tanto oro yo para que quiero oro si no tengo que mejorar ching... terwa wey bueno eh... deje mejor una carta nivel mas... es que... que carta mejoro? que carta mejoro chat? es que ocupo mejor una carta para ir liberando oro wey si no... es que el oro se me convierte en nada wey lo estoy perdiendo eh... que carta mejoramos chat? por favor una carta que mejoremos ya tengo el nivel suficiente para poder mejorar una carta wey díganme en el chat que carta mejoro por favor eh... voy a hacer el mazo que uso yo eh... voy a... el noble que el noble ya esta potenciado wey sería una estupidez eh... gastármelos en el ok... le he ganado el mazo vale? para que vean el mazo que tengo... ah... por aquí debe estar wey... bueno déjenme tol monje nada mas... por este y... los dragones... tengo dragones loco... y los dragones... por este y... me falta una carta... los zapis... zapis aquí esta... bien este es mi mazo wey... este es mi mazo... que carta mejoramos chat... dice que el abuelo se ha roto monje... mejora la carta que mas uses... ola después por agotar level 15... el monje... el noble no lo voy a subir porque esta nivel 15 por lo menos esta temporada men... eh... que hay hermano... como va salido hasta nicaragua salido terek... yo creo que el monje eh... yo creo que el monje o los zapis... el monje o los zapis men... mejoro una carta... mejoro una carta y nivel 15 vale 0... vale 0 de oro... espejo bro... quiero ver como seria nivel 15... es que el espejo no lo uso wey... los dragones el monje... yo también pienso que esas son mis mejores opciones... el pescador podría ser pero... como no es una carta... con la cual eh... 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 cambia mucho de un nivel a otro wey... porque su función... tanto así no es a... atacar sino de... defender... a ver eh... los larris de uno de linch y energía están subidos a nivel... 15 por lo menos esta temporada... así que eh... necesito... o es el monje... los zapis... o los dragones... creo que son mis mejores opciones... vale... vamos por el monje... vamos por el monje... hay cartas... bien eh... hay estamos... entonces... entonces para que me sirve el oro wey... no... entonces para que quiero oro wey... entonces para... entonces para que... para que tengo oro entonces wey... de que me sirve a mi el oro men... de que me sirve de nada... no tiene otra función el oro... nada... no lo puedo convertir en gemas... o en cartas wey... comprar cartas con oro... no sé... algo así... no hay manera... bueno... vamos por el monje... ay... como dolió eso eh... el trabajo de años... en una sola carta men... para irnos de shopping... larga el oro... ya no sirve para nada... y para que están... empeñados en meter oro... y hasta nos quitaron las gemas wey... hasta nos quitaron las gemas de la maestría... porque necesitábamos oro... yo pensé que se ocupaba oro... para subir a nivel máximo loco... qué estupidez... mejorar gratis... ah... esto sí que me dolió eh... esto sí que me dolió hermanos... esto sí que me dolió eh... se me fueron como tres años de juego... en mejorar esta carta loco... a la madre... cuánto no dio experiencia eso... eh... info... no... a ver eh... que la tenemos élite... bien ahora... eh... a seguir abriendo las cosas... ya que me dijeron que el oro... pues no me sirve para nada... pues voy a seguir abriendo las cosas... ya que más me da... ok... perfecto... aquí nos vamos a hinchar un poquito eh... bien... este es el 64... gemi... también nos están dando bastantes gemas eh... en esto del pase... para poder jugar grandes desafíos... comodines... y arcofí... esos gigantes... 356... esos cofres de oro... para que quiten los mejores wey... no sirven de nada... bien... 15 comodines... 25 gemas... comodines... y cuantos... 160... 278... 15 comodines... 364... uy... ese cofre... sería bueno eh... vamos a ver... cuantos comodines... nos dan en este cofre wey... que... creo que es el mejor no... o si no es el mejor... uno de los mejores cofres... que hay en el juego... actualmente... vamos a ver que nos da... oro... que... ya llevo... desperdiciado... como mil millones de oro men... que ya no me cabe... ok... 200 comodines... 45... 55 comodines... comodines... lo tengo lleno... lo estoy perdiendo... seré baboso... seré baboso... seré baboso... ah ok... se convierte en mi caballero... ah vale... pensé que no me daban nada wey... pensé que se perdía... pero no se pierde... así que está bien... a ver que campeón nos da... eh... gran minero... que nos da... 500... bueno... es lo que hay... 25 gemas... de mote... estas madres... bueno... yo creo que si vamos a poder... eh... mejorar otra cartita eh... ese guapo cupabe eso... te da 500 por campeón si... cuando tengamos 50 años... macharemos nuestras cuentas... el oro sirve para llegar... al nivel 14... pues ya soy nivel 14 yo hermano... viste el video bien hijo... que estuvo yerno... antes decías que no vale... la pena el pase... ahora sí queden puro... ahora sí... aún queden puro oro... pues... ni tanto wey... o sea... a ver... a mí no me conviene tanto... el... 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 el pase eh... porque yo el oro... no lo estoy aprovechando... si tú eres nivel 13 wey... para subir a 14... sí que te llegaría a... a... ayudar bastante el pase wey... a mí... en lo personal... no me ayuda tanto eh... porque te digo... se me pierde un... montonazo de oro loco... no no vale la pena... las nivel 15 valen 0... me entré llamada y no vi... subiste ya 3 cartas a nivel 15... no wey... solamente subí una... que motes tienes... ahorita te los muestro ya a él... salita la gente de tiktok hermano... aquí estamos en facebook... por si quieren venir para acá... eh... cáguenle... cáguenle acá papi... acá estamos... en el mercader pues... eh... cambiar cartas... que tengas machedas con los tokens... y tengas muchos combines de delito... ahorita me hice todo de Carlos... vale... que estoy un poquito perdido... sobre ello... la de oro que te dan... en el... en el... en el pase eh... apenas me enteré... que quitaron las gemas... a las maestrías... eh... aborré el juego... ya que soy un jugador... pay to win... y era mi única manera... de conseguir... que más... no eres free to play wey... eres free to play... no pay to win... no... free to play... eh... pero si... la verdad... fue una noticia muy triste... yo se las dije... les puse ahí... lo que había puesto... supercell wey... en mi página... sobre esos cambios... y toda la gente estaba enojada... hasta cuanto... es el nivel máximo... de las cartas ahora bro wey... puedes explicar... nivel 15... y algunas cartas tienen... nivel elite wey... creo que son 4 cartas nada más... con nivel elite... que son los bárbaros... el noble... la firecracker... y los lares... eh... seguimos... yo creo que si vamos a poder... mejorar otra cartita eh... yo creo que si hermanos... eh... el chat eh... comprobo la oferta... de 2500 pesos... me quedo sin comer... dos semanas... que dice el chat... que dice el chat... la compramos o no la compramos... bien... yo creo que el cofre mágico... también... es una buena... forma de conseguir... cartas elite eh... ok... 6 teslas... 7 espíritus... bombarderos... caballero... cosa... venero... para que comer... que es el nivel elite... eh... es una nueva función... modalidad... que tienen algunas cartas... en el juego hermano... que las hace muchísimo... más potentes... apenas vi medallas... nivel 14... sentir alivio... bien... bruja... nocturna... 200... pues como tú veas... si te quieres quedar sin comer... dale... comer nunca ha sido una opción... que... por favor no compre nada... ni el pack... ni mejor en cartas... nivel 15... no vamos a mejorar nada... es lo... es lo más sensato... es lo más sensato... la verdad... habían dicho que el espacio del oro... iba a triplicar de 5 millones... a 15 millones... y no hubo que hicieron eso... la verdad... no... eh... el oro sigue sin poderse... es que... lo que les decía... si eres nivel 14... no te sirve de nada el oro... men... o sea... da igual que haya 5 o 100 millones... es la misma... da igual... porque no lo puedes usar... el nivel 14 es lo mismo que el 15... eh... pues cambian hermano las... como se dice... el nivel de las cartas... el daño que hacen... y esas cosas... wey... así que se podría decir que no es lo mismo... eh... bien... seguimos abriendo esto... que tristeza... cada vez que abro un cofre de estos de oro... eh... bien... no sé cuánto lleve eh... pero... ya... yo creo que ya tengo para... mejorar otra carta... men... creo yo... horno ya no sirve... por ejemplo... no hayan los espíritus del 14... exactamente... exactamente... hermano... exactamente... los espirros también... al... los espirros del 14... se mueren de 2 golpes ahora... de torres... a nivel 15... bien... pero... la el solo es a nivel 14... ah... eso yo no sabía... su adquivel... la el es a nivel 14... eso yo no sabía eh... wey... por qué me regreso hasta... hasta abajo loco... cada vez que veo esos 30.000 de oro... me dan ganas de... pa' que le digo... men... la de oro... que te puedes hinchar en esto... eh... en el pase eh... si eres nivel 13... 14... y tienes... el dinero que cuesta el pase... eh... lo puedes comprar... es muy buena opción... te da... demasiado oro loco... bien... el cofre gigante wey... creo que es el mejor no... porque te da muchas cartas comunes y especiales... vamos a ver cuánto nos da... 65... un barril... 264 morteros... 528 wey... lo que te da... una carta... eh... un campeón... lo que te da... más de un campeón de lo que te da... 83 máquinas voladoras... 830... ok... la mejor opción... eh... co... ah... creo que es la mejor opción... el cofre gigante... amigo... por lo que estoy viendo... no sé ustedes qué opinen... dirían que es el cofre que más... eh... cartas elite me han dado... un cofre gigante... 1538... loco... es bastante... es bastante... la verdad... y los 12 motos que dijeron que iban a sacar... no los veo... eh... no sé... eso es que yo no sé hermano... creo que sí ha sido el cofre más roto que abierto... te pido oro para subirla al 15... no... Busk Per... no... no pide oro para subir... ninguna carta a nivel 14 a nivel 15... la especialidad es la más top... uy... cuántas recompensas tiene esta madre... como yo nunca había comprado el pase... creo que... desde que salió el pase... lo he comprado como unas 4 o 5 veces... eh... así que... no sé muy bien qué es lo que trae... la verdad... de hecho... ni siquiera las cosas gratuitas... las recogía... porque pues ya estaba machiado... así que me daba igual... no sé... qué onda... Isaac... todas las cartas evolucionan... nada más 4... pero todas se pueden subir a nivel 15... obviamente... conforme pase el tiempo... van a ir sacando más cartas evolucionadas... yo creo... ok... tenemos el banner... marco... 25 gemas... aspecto... voy a recoger esto... soltar... oro... así... llegas a 9000... y pierdes todas las inversiones... qué inversiones Miguel... 4 cartas evolucionadas... métele nitro... falta mucho... ujo legendaria... la verdad... ya no... ya no te... da tanto gusto que salga legendaria... creo que daría más gusto ver... 80 cartas... especiales... la verdad... vamos a hinchar... eh... con el puro pase... qué onda... morenos... soplenucas... qué rico nombre... hermano... la actualización fue para revivir trofeos... y no afecta ladder... no afecta ladder... en ladder no hay nivel 15... cerito saúl... cómo estás... o sea... las cartas en ladder no hay nivel 15... cartas en ladder no hay nivel 15... qué buen cofre también... mil... mil cartitas... ni 15... ni evolución... estás seguro... estás seguro de eso... a ver... ya nos quedan 24 más... ya estamos por terminar de recoger todo lo del pase... el fueguito arriba es de tinders... claro papi... es el de... para que no te lleguen notificaciones... eh... en ios se puede... puedes poner el emoji que tú quieras... mi modo se llama modo gaming... y le puse el fueguito ese... pero lo puedes personalizar como tú quieras... que quieres que te llegue... que no quieres que te llegue... yo tengo que no me diga nada... para que no salgan notificaciones... así que por eso... bastante recompensa del pase... la verdad que sí... les digo... yo nunca había comprado este pase... así que... puede ser nuevo para mí abrir estas cosas... que te digo... la mitad de lo que viene aquí... no lo voy a utilizar... como lo es el oro... pero bueno... no me acuerdo cuántas gemas tenía... antes de abrir el pase... pero... yo debería tener... como 1200... más o menos... seguimos abriendo... igual esta la tengo que... cambiar... peladero... qué cara de gato... sonriendo con ojos de corazón... saluditos Fernando... muchas gracias por esas 10... eh... ahorita le vamos a hablar... a ver qué onda con esta nueva... ok... este cofre es el nuevo... saluditos Fernando... bueno no el nuevo... sino el que más te conviene abrir... ahorita enseñas tus emotes... sí, sí, sí... de haber sabido el nuevo... todos los... malditos cofres... antes de la actualización... yo ya sabía... por eso es que los dejé... hola rey... me expulsaste de clan... porque... llevaba apenas dos meses sin jugar... tan poquita hermano... no sé por qué razón... te expulsé entonces... mínimo son 200.000 de oro... tirados a la observación... no más wey... como un millón... más o menos... más o menos... más o menos... porque cada... cada cofre de oro... te daba 30.000... aproximadamente... más el oro que te da cada cofre... imagínate wey... estos son los que te dan un montón... 26.000 de oro wey... imagínate... alguien de aquí va a abrir la... va a comprar la recompensa de 2.500... chat... o alguien ya compró la recompensa... bueno... la... la oferta de 2.500 pesos... de 100 dólares... alguien ya la compró... ay... que gusto... empecé de más... de más arriba... a más abajo... bueno... da igual... eh... ya lo tenemos todo... abrimos esto... voy a abrir todo eh... a ver... para que nos alcanza... acá queda de nuevo... ok... acá tenemos... un... pues ya no la tengo en full hermano... ya la tengo en nivel 14... ahora el nivel full es nivel 15 papi... lo único que tengo full es el oro... eh... dejen ahora... convertir... convertimos... convertimos... estas... usar... convertir... bien... eh... me faltan 10.000... no me va a alcanzar loco... para mejorar esta carta... joder... o si... no... nos vamos a quedar muy cerca... bueno... vamos a ver ese... listo... eh... otra carta... otra carta para maxiar... reclama el cofre de clan... no lo tengo wey... no tengo el cofre de clan... bien... eh... qué carta... qué carta mejoramos chat... qué carta estaría hoy en mejorar... no me he dado cuenta... cómo que no te has dado cuenta Bernardo... qué carta mejoramos chat... ustedes cuál creen... que sea una carta... rota a nivel 15... por la cual... se podríamos sacar... muchísimo valor... a la carta... dragones esqueletos... zapis... zapis al 15... se morirán de bola de fuego... tengo esa duda... eh... de si lo... si lo sabía... nivel 15... se moran de bola de fuego... la bola de fuego... no... eh... ponlos... qué poco... no entendí... qué mejoramos chat... tengo dudas... vamos a hacer una encuesta... vale... no... ni Larry... porque ya están... esta temporada... nivel 15... a ver... déjenles ahora la encuesta... eh... no cobramos... dragones... zapis... bola de fuego... bien... eh... ya le puse la encuesta... voten hermanos... voten, voten, voten... no se las pongo... déjenla activo... eh... aquí no me va a salir loco... no me sale... ahí está... mejoramos... listo... activa la encuesta... ya está... eh... decidan... que quieren... eh... que mejoremos... mira el daño de la bola de 14... a ver... ya dice ni cómo puedo mirar wey... quitaría... 3... eh... al 14... 274... no perdón... eso no es... no... acá... 913... y acá... a ver... no... si se mueren de bola de fuego wey... se mueren de bola de fuego... estos... también... los dos se mueren de bola de fuego... bien... vamos a ver cómo va la encuesta... va ganando... bola de fuego... por un 46%... contra un 39... de los zapis... vale... voten... tienen unos minutitos para votar... y... eh... yo por lo pronto... voy a abrirme aquí... me dan el bárbaro de élite... son los bárbaros normales... perdón... vamos a usar... white cracker... este... este... ahorita vamos a ver el que gane... perdón... el que gane... vale... el que gane... bien... y... vamos a meter bola de fuego... y... vamos... a meter un bárbaril... y... obviamente el noble... y un pescador... pescador... que debe estar por aquí... está... creo que está bien el vaso así... ¿no? creo yo... vamos a darle para conseguir este... ¿qué es, güey? es una pieza, ¿no? vamos a darle... eh... ¿quién ganó, güey? déjenme ver... va ganando bola de fuego... con un... cincuenta y cinco por ciento... pero puedes hacer torneo... la verdad... si puedo... pero no quiero ahorita... la verdad... he estado bien a gusto... hablándoles de sensación... ahorita, hermano... pero si siento que son... 1800... eh... hay algo que se llama... impuesto, hermano... eh... los... los precios de Supercell... no toman en cuenta... el... no se rigen por el cambio en el dólar... se rigen por un precio... estable... en México... si cuesta 2500... cuesta 2500... al menos de... al menos de que tú compres en dólares... y pagues tú en pesos, güey... como es que yo... si la compro lo voy a hacer... voy a comprar en dólares... para pagar en pesos... y así me salga más barato... es un truquito... es un truquito... les podría decir... se carga un monta... quien... la bola... no creo, güey... ahorita no vamos a dar cuenta de eso... el dólar está en 16... la remijotado... ya no corre bien el Clash Royale... eh, güey... pero el mejor... va a ser para ese evento... es Desabueso Globo... ¿tú crees? a la madre, güey... ay, ay, ay... aguántala, perro... creo que ya perdimos, eh... madre mía... pobre noble, güey... no, el noble aquí no es... no es bueno... a esos bárbaros se los chutan... de una, güey... y más porque noble no tiene... su... su habilidad, güey... bueno, su evolución... me la mata... no... ah, ah... ah... ah, perdemos esta, eh... habrá que ponerse otro mazo... pero... y... o sea, él saca tanto... el chilo rival... parece que tiene infinito... ya ha evolucionado este noble... no... no, todavía no conseguimos... ninguna evolución, hermano... tenemos poquitas piezas todavía... a ver, ¿qué más nos ponemos, loco? güey, a copas... ahí puedes ver tú... las torres de nivel 15... para los élites... eh... quiero conseguir el otro pie de fragmento, güey... primero vamos a conseguir el fragmento... después jugamos ladder... y todo lo que quieran... se ha mejorado el nivel 14... el nivel de élite... usa comodines de élite... para mejorar esta carta... consigue comodines de élite... las cartas que ya hayas mejorado... a nivel 14... ok... a ver, creo que ganó bola de fuego... déjenme ver cómo va la encuesta... sí, ganó bola de fuego... así que vamos a mejorar la bola de fuego... ay, cómo duele eso, eh... cómo duele, ven... cómo duele, cómo duele... cómo duele... uff... 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 bien... a darle... me cojo esto, me cojo esto... bien... ahora... vamos a ponerse el mazo... vamos... a ponernos... flechas... vamos a ponernos... esta hueso... como dijeron en el chat... globo... eh... dragones, creo yo... para matarlos... bárbaros... porque todo el mundo trae bárbaros... acá está... y... creo que así, eh... se habla así... f... f... porque el oro no sirve para nadie, sí... metieron tres nuevas arenas en el camino a trofeo... sí, escuché por ahí que metieron tres arenas nuevas... si la bola de fuego... baja más de 300 kilos... quitará un rayo... imagínate... imagínate nomás... verdugo es mejor... para qué... la pongo aquí... ahí estamos las flechas... bien... no creo que tenga más cosas aéreas, eh... ya tiró tres cartas aéreas... no creo que tenga más... mala bola de fuego... y eso... wow... pues tiene cinco cartas aéreas... contándolo el hechizo... ese pega uno o no pega ninguno... loco, la bola de fuego es esencial... tres... eh... ya nada más a los colas, baby... y se limpia, güey... ayer o antier... bueno... hace días y se limpia... bien... ¿cómo convertiste tus comodines? eh... ahí mismo, hermano... te vas a donde están tus comodines... y ahí mismo te da la opción... ah... esa bola de fuego me dolió, eh... sacamos de una... si te sacaba un corte me río... bien... no creo que podamos defender esa torre, la verdad... tiro bola de fuego... o bien mal... por... por... espérate... les iba a decir algo... se mueren de huele de fuego esas madres... o no se mueren de huele de fuego, güey... bien... bien... se van a desviar los dragones, no? si se detiene... bien... ok... se va por todos mis rivales... partida... confirmo que es mejor el verdugo en lugar de dragones para ese mazo... ok... vamos a ver que dicen en twitter, güey... Surical puso... bueno, Surical TS... puso... tengo que vender mi casa... para esto... pero estoy ganando por 3 coronas... todas las partidas... entonces no me importa... y pone... que soy yo nivel 15... el... el noble... eh... Larry... me da ya salir... el 14... el 2024... y el 2024... ya el 15... dicen... eh... pues está bien, no? te faltó el minero... en vez de los Larrys... pues es que los puse para... 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 como se llama... otra... hay que ir a Carmel... para distraer, güey... los puse para distraer... bueno... locos... muy buena bola... rica, rica bola... si no tiran a esas torres... los bárbaros evolucionados... tienen la misma pinta... que los super bárbaros... ah... le estaba diciendo... porque los bárbaros, güey... hacen el sonido... como un esqueleto... los bárbaros evolucionados... alguien sabe... es bug... o así van a sonar... suena medio rancio... creo yo... lobo... 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 corrieron a Diego Coca, men... corrieron a Diego Coca... ¡Lul! Corrieron a Diego Coca, ven ¡Lul! ¡Wow! No me lo esperaba, ¿eh? Dos Bueno, cuatro partidos duró Diego Coca ¡Madre mía, loco! ¡Wow! ¡Incredible, wey! No creí que lo puedan correr Antes de que empezara La Copa Oro, ven ¡Wow! ¿Cómo hay modo de juego ese? Pues normal como todo, wey Name de la rola Se llama La que está sonando se llama ahorita La Vive Primero con V y después con B De Yopcion Es música sin copia En sí, hermanos Diego Coca ni quería hacer DT Se le miraba Luego, luego Que de verdad Sí Estoy aquí en Twitter Tengo abierto Twitter Para verlo de Claroyal A ver que suben los La gente de Claroyal Y me salió la publicación De la selección Que habían corrido Diego Coca ¿Dónde está la noticia? En Twitter En cualquier red de la selección mexicana Debe salir, wey Pero yo la estoy viendo en Twitter Diego Coca está fuera de la selección mexicana El presidente comisionado Juan Carlos Rodríguez Lo ha comunicado hace unos momentos Uy, uy, uy Uy, 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 eh A ver a quién ponen ahora A ver a quién ponen ahora A ver lo de los comodines Chat, para la gente que no sabe Qué onda con los comodines, wey Se van acá A la pestaña de arriba Ambos sujetos mágicos Y ya aquí los convierte, wey ¿Qué les puedo decir? De momento Fíjense, wey No es algo oficial Pero yo siento Que Esto está mal hecho, wey No te pueden dar tampoco Por tantas legendarias Yo creo que le deberían de aumentar esto Y yo lo recomiendo Que no lo mejoren, wey Que se pueden un poquito A ver si cambian eso Y si no, pues ya gástanselo De momento no sigan teniendo legendarias Ni los campeones, wey Esa es una mejor opción, créanme Bueno, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Al menos duró más que mi última relación Miraste la insignia de tres años No ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la veo? ¿Me la mandaste por Twitter o qué? Yo se peca el puente, papi ¿Dónde veo la insignia de tres años? ¿Dónde la veo? ¿Dónde la veo? Es que no me sale Si me dice ahí, es que no me sale No me sale nada ¿Dónde sale la de la estrella Y la del colaborador? Bien Ven, es necesario Que jugar toda la partida Con Firecracker o qué, wey ¿Es requisito? ¿Es requisito jugar con Firecracker? Y para la compadre Que ya falta Ah, es que lista No lo tengo abierto El otro teléfono está de aquel lado A ver, déjame ver si tengo Emisión abierta O la bola de fuego No Tienen que hacer cuenta Que están echando Perder el negocio de fútbol Por hincharse los bolsillos rápido Eso me lo va a funar Con un mago Tu rival es malísimo Me va ganando No lo juzgues hermano Me va ganando A ese mago lo defendimos Con unos Larry De apeso Vamos a empezar con un sabueso Por la parte Ok, vamos a dejar que nos tome la torre Obviamente no puedo meter flecha ahí La madre Pegan fuerte Eso es bárbaro No, ¿verdad? O sí Ok, esto pasa a torre Bien Vamos aquí La resaga Le da fuego aquí Ese P.E.K.K.A Qué onda, papi A la madre Aguantan un golpe de P.E.K.K.A Güey Que esa no me la esperaba El que aguantaron un golpe de P.E.K.K.A No me la esperaba El muerte Llega al top 1 Con mazo de monta Terremoto Fight Cracker Y ahora tiene evolucionado al máximo Y está muy rota Ganó puro veneno morado Que tenía El splash De la Fight Cracker Es bueno saberlo A ver Esto para qué me sirve Loco ¿Dónde está la tienda esa de ¿Dónde está la tienda esa? Loco Como nunca compro esa madre Para ver qué puedo comprar Acá, entiendo Eh ¿Qué estará bien comprar? ¿Qué es lo mejor comprar a chat? Las especiales, ¿verdad? Si no, chat Las especiales ¿O me equivoco? Que yo no sé Nunca he comprado en esta tienda Bueno, vamos a darle Rafa Camargo Te dan emotes No, yo no quiero emotes No, yo no quiero emotes No, pero ahorita Pusieron ya cartas Esas cartas Se convierten En cartas elite Es lo que veo ¿No? O no Güey, que pido Todos 35crackers Literalmente todos Y Pepito El Vago también Si se regresa No, no se va a regresar No sé qué tan muestra O eso es Bien, se tuvo que gastar Unos bárbaros Uy, qué mala Qué mala Qué mala tu enderman Se comió el bait Pepito el Vago Carta improvalorada Amigo, busco clan Comando clan No, mentiras No estás en Facebook Tindy Vaga Se llama en mi clan Creo que no hay espacio Chécalo, güey Búscalo Creo que a Pepito Lo matamos con bárbaros 3, 2, 1 Pinche vay cracker, güey Joder, yo era como Defiendo yo, güey Ok No tumba torres a madre, ¿verdad? O sí Bien, chécalo, güey Bien, chécalo, güey Nos hallamos No hallamos No hallamos 4 Hay que recoger ese fragmento Pero cuál más estoy usando Te lo muestro Te lo muestro Ahí está Que está el más que estoy usando No sé mejor Pero Pero que Te puede llegar a funcionar ¡Cacrotos! Buena suerte Bárbaros, ok Me gustaría tener dragones, no los tengo, así que Pues habrá que defender con barros, también no me quiero gastar Vamos a vender eso Ok, esto va a estar complicado Ya tiene la infernal, creo ¡Bats! Estamos muy jodidos No, man Ah, duele Oye, la ritual es de Costa Rica, no Ah, bueno Ah, bueno Tiene doble espíritu, loco No digo nunca Bien, lo bueno es que ya no tiene como atacar Así que Un momento de empezar atrás Ah, eso Larry Peor no, por el amor de Dios Bien Lo bueno es que no trae minero, trae al espíritu en vez de minero O excavadora Nos hubiera jugado un poquito más con esas dos cartas El fragmento que regala, ¿para qué sirve? Para desbloquear las cartas de élite, hermano Eh... ¡Wow, oro! ¡Wow! ¿Cómo necesito el oro? Supercell bug, muchas gracias por darme más oro, hermano Del que ya tengo que no me sirve para ni madres, güey No voy a tener la selección Jaime Lozano, el que estaba en tren, ¿no? ¿En serio? A ver, güey ¿Dónde viste lo de Jaime Lozano? Me interesa ver eso, eh Lo de Jaime Lozano No me gusta este mazo de porquería, eh ¿Dónde vieron lo de Jaime Lozano? Ya me salió Se acabó la vera Coca no oro, nada Ya es Jaime Lozano para la Copa Oro Ya vi, eh Me parece una decisión muy buena, eh Que se quede leíno con la de Jaime Lozano Muy, muy buena opción, a mí me parece Creo que es lo mejor, aparte que es mexicano No sé ustedes, ¿qué piensan? A mí se me hace la mejor opción, Jaime Lozano ¿Puedes traer más el mismo gaso o qué, güey? Yo creo que este es más chel de él, eh Broly, bro, lo duro es que pasó, ya no los veo Eh, ya no existen, hermano Los puedes cambiar solamente por cartas de élite Tiene bola de fuego No hice nada de daño, men Creo que no trae hechizo fuerte, ¿verdad? Bien, ahí Menos malo traería bola de fuego ¿Por qué lo quitaron? Es el que me sirve para mejorar los héroes Eh, no sé, hermano Pregúntaselo a Supercell No es que les haya quitado Si los tienes, pues ahí debería de tenerlo todavía Duro más Diego Coca a la selección que a Fein de Benzema A mí me parece una muy buena decisión, men, que se haya ido Coca y haya quedado Jaime Lozano Bueno, la verdad Se me hace muy muy buena decisión Eh, eh, Rocket Kick Buena suerte Voy a esperar que se adelante un poquito otra Claro, es obvio para comprar las cartas de más dinero, así es Pero no al día que te parece la Actu Eh, un 5 Si se pudieran conseguir las cartas, eh, rápidamente le daría un 10 ¿Qué te ríes, tonto? ¿Qué haces jugando ese mazo aquí, hermano? Ya tiene dragón eléctrico, así que no sé qué tan bueno sea 6, verdad GG Ah, congeló, men Madre mía No importa el técnico que haya, si Provisel, dirá antes de lo deportivo Eh, pero por algo se empieza, men Por algo se empieza Creo que yo, que Jaime Lozano es la mejor opción que hay en el mercado El mexicano conoce a los jugadores Fue al A los olímpicos con la mayoría de ellos, así que Me gustaría que se quedaran Cuatro segundos menos me da tiempo que mete presión, que mete presión bueno, tiene elixir ¿eh? ¿como hay la actualización? ya les dije, pero se lo repito, la actualización es buena que mete nuevas cosas, nuevas funciones, nuevos modos, nuevas arenas todo es muy bonito, lo difícil es, o lo feo es, tener que conseguir las cartas para subir a nivel 15 o tener que conseguir las cartas de élite, que se consiguen solamente comprándolas ese es el detalle a lo que hay voy a empezar con infernal por aquí el lobito por acá miante eléctrico ¿qué? bien ahí, un dragón me ayuda, perfecto creo que eso lo defendemos con unos larris bien, ahí lo suelta ya rápido como por la feo, entonces y 1 dólares ¿cuánto te cuesta comprar la carta de élite? hay una, hay una, hay una oferta de 100 dólares imagínate les dolió a los directivos no tener buena entrada en el estadio y ahora sí, actuaron rápido pues sí pero no creo que sea eso, simplemente fue crónica de una muerte anunciada crónica de una muerte anunciada no es algo que no se supiera que Estados Unidos y Canadá son mejor que México coca no es ser responsable, coca no es ser responsable esto ya viene de años vamos ¿qué onda Freddy? ¿cómo estás? ¿qué onda Freddy? bien, torre no, se que va a estar, 20 segundos no, se que va a estar, 20 segundos voy a tornar por acá en CONCACAF, sí, pero algún día el único que le dio la cara fue Estados Unidos fíjate que yo seguí mucho a Canadá wey en los tres partidos en ningún hombre en los tres mereció más en los tres mereció más a mi gusto, eh y si viste el juego de Canadá contra Panamá Alfonso Davies cuando entró, ve es una locura es una locura rápidamente te das cuenta quién juega a un fútbol élite wey quién juega en la élite y quién no o sea, lo destrozo que hizo por esa banda cuando entró contra Panamá fue increíble man no, me metí al ADR bueno, o qué es esto wey trofeo, no sé qué chingado la tiene al 15 ah, pues es la que está bacheada está bacheada está bacheada, perdón bueno pues le va a tocar ver no quería jugar todavía pero bueno ya, ya la quitaron de las maestrías Juan, ya, ya te quiero hacer eso wey tenia ganas de hacer eso hermano, la verdad vi que esta apareció 150 gemas de que Juan 150 gemas de que hermano contesto satisfactorio lo de la monjetera y así con cualquier mago pasa también obviamente que este nivel 14 en la maestría de los bárbaros ahorita checo Juan te confirmo bueno, eso va a ser torre la madre wey, no hable del 15 loco solo quitaron el de 300 gemas el de 300 gemas y el de 450 no? pero bueno, al menos que no uses la carta nunca pues, eh, no los conseguiste por qué no le rezó wey por qué no le rezó wey pobre mosquetera wey pobre mosquetera como me recuerda a los inicios de claro ya vale cuando tenías tus cartas todas bajitas wey llegaba un maxiado y que te mataban las cartas de 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 bolazo de tronco sabes eso pasaba antes mucho como subiste las cartas tan rápido el poder del maxiado el poder del maxiado el poder del maxiado no, pues simplemente abriendo todas las casas que tenía abrí todo el pase y uy ese confre ojo, eh vamos a desbloquear de una vez estos cofres sí que me gustan bien comodines hielo veintiún montas y cincuenta y siete puercos men que bendición a ver, desbloqueamos este y vamos a ir cambiando estas y creo que ya vale, acá nos faltan dos para conseguir ya la mejora bueno, el pedazo es mejor lo bueno es que yo conseguí veinticinco mil gemas en maestras ¿en serio hiciste tanta Juan? yo, eh yo la verdad es que no nunca me puse a farmear, eh solamente en los últimos días pero ya no alcancé a hacer mucho pero no, no era una persona yo que farmeara me da bastante pereza la verdad me va a pensar que las fueran a quitar ¿por qué tienes todo el pointer, hermano? va a pegar la torre, ¿no? Ay, 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 ay Menos mal Ok, aquí ya creo que es momento de empezar atrás Creo yo Tira las aguas por acá, parte derecha Tira el mago Ok Ah bueno Bastante rancia esa bola de fuego Las cosas que no son Maguito, muy buen mago la verdad Como estroza el mago eh Joder Ese hielo no me lo esperaba Si me tira MK al puente estoy jodido Porque no tengo como distraerlo Bien Ya nos quitamos de encima el MK Que era lo que Me dio un poquito de pendiente Hay que tener cuidado De esos magos loco Molestan mucho esos magos Y más con el hielo Ah bueno Bien Esa bola de fuego a mi prima Esa inferna es cuanto dura loco Ese mago man Oye Llego loco Madre mía con ese mago Como defiende todo Agáte el hielo de aquí Mira estamos hechizo Llega Allí Ok una más Y conseguimos La mejorita Bueno el pedazo de fragmento Como le quieran llamar Y llegamos nueve Y llegamos nueve A darle Yo apenas tenía Treinta cartas al máximo Ero sensei Buena suerte Vamos a empezar con Sabo ese por acá Y defendemos con unos larres Y dragones Curandera Ah caray Uy mal tirada esa curandera Bien no se murió Perfecto Tengo un globo por acá Un poco tumbas a torre Así que Metemos bola de fuego a ese arquero mágico Bárbaro es el puente Los larres por acá Eso va a ser torre Vamos a dejar muy tocada También la central Creo que Van a ser tres coronas Y Muy buena la verdad Muy buena Muy buena Bien conseguimos Eh Como se llama Fragmento de comodín Yo creo Bien aquí vamos a la tienda Y vamos a comprar esto Compramos otro puñito Y compramos A ver aquí Por 25 son 500 O 250 Creo que dan 10 No Ok entonces Y esto serían 1000 Creo que sale mejor Esa oferta ¿No? La del noble Da 200 No está 250 Mentira Está 250 Está mejor esta Ah va subiendo el costo Wey Que eso no sabía No sabía que iba subiendo el costo Bien A ver Ahora si lo canjeamos 1500 500 200 Y Ahora si Usamos este Yo creo que era el noble ¿No? ¿Cómo es posible que haya jugadores con la carta evolucionada? Pues Porque compraron la oferta hermano De 2500 pesos Vamos a usar el noble Faltarían dos para conseguir el noble Dos evoluciones más Creo que ya no hay manera de conseguirlas Más que con Ah es que literalmente si tú Wow es que si la compras tendrías todas Wow La comparamos chat La comparamos chat Ya faltan poquitas No Es que Si faltan poquitas Pero ya no hay manera de conseguir Otra ¿Sabes? Ya no Más que soplar Simplemente comprando Es la única manera Acá quedan Nada Tengo 7000 de estas Para mucho no me alcanza Compra, compra Fula, comprarlo Cómpralas A ver A ver, a ver, a ver Diseño iPhone Bien Espera un tantito Compra, compra Déjenme hacer algo de aquí Dentro por este A ver A ver A ver Vale Si me salen dólares Elegimos Amet Tenemos un cupón de 8 dólares Me sirve Compramos Ay, no me acuerdo El CBC A ver Espérenme Que me está pidiendo Aguanten Que no me es el número A ver Espérenme Vale Vale Bien 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 Listo Listo Listo, 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 listo Si me salgo Salgo de aquí Vamos de acá Ponemos esto por aquí Ahora si Ahora si Ahora si chat Ahora si chat No me sale No me sale animación Pero Ya tenemos Las élite Que Ni sé dónde quedaron Como las desbloqueo Lo que las compré Pero ya no me sale nada Como las veo ahora A ver Esto que Toca la carta No entiendo Ya está ¿No? ¿Qué más daban en la oferta Loco? ¿Qué más daban en la oferta Chat? Vamos a usarla Por Zapis Vamos a usar ¿Qué incluía la oferta chat? Tienes que arrastrarla No entiendo ¿Por qué la fight Cracker sale? ¿Nada más se puede usar uno o qué? Un libro para mejorar cualquier carta Ya está evolucionada Ya están Ya la puedo usar así Solo se puede utilizar una Ah Ya Entonces Vamos a jugar con La fight Cracker O el noble Noble, ¿no? Vamos primero con el noble Vamos primero con el noble Voy a jugar Creo que voy a sacar La fight Cracker Es que está a nivel 15 Hay que aprovecharla No sé que también vaya Al mazo así Esto funciona en ladder ¿O no? Esto va para el ladder O para el ladder No cuenta ¿Alguien sabe? Funciona en ladder O no funciona en ladder Funciona en ladder No es la carta evolucionada ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe si la carta evolucionada Funciona en ladder? ¿O no? Si no para jugar La otra hoy El de Trofeos Creo que no, ¿verdad? Empezamos de atrás ¡Sí funciona! Tienes que gastar Las 5 millones Que te piden Para hacer la élite Ah, eso no sabía Tengo que hacer la élite Tienes que gastar Los 5 Que te piden Si solo ha parido Para camino de trofeos Estoy un poquito confundido La verdad No, ahí viene ya Ahí viene el noble ya evolucionado Ahí viene el noble ya evolucionado ¿De qué hablan? Aquí también funciona Aquí también funciona Chat Aquí también funciona Ok 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 No me lo pego a ninguno La verdad que he defendido muy bien Ok A ver Me jodan mucho Sus rompemuros mineros Porque Próximo hay que defenderlo Con tronco Pescador 3, 2, 1 Ahí está Manito Pero ¿Por qué camina? ¿Por qué no le hacen las patas? Loco Ok Por acá Por acá Por acá Bien Por acá Bien Acá Acá Por acá Vale Ya he perdido A la madre We Si 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 De por si Los mazos de noble Rápido Van bien contra Mazos De Ciclado rápido Ahora imagínense Así We Escucha muy fuerte La música Está bien A ver Vamos a ir a camino de trofeo Para aprovechar el nivel 15 Para aprovechar el nivel 15 Voy a seguir jugando con el noble Lo de mejorar Pues no Eso no funciona aquí Porque pues ya está Nivel 15 Me la dieron así De una Yo no puedo hacer nada Creo yo Bien Insignias Vale Vámonos a Vámonos a Camino de De esta madre We Pues a todas formas Queremos ver Vale Tienes razón Ahorita la probo Vale papi Déjame Terminar esta partida Y jugamos con la Fight Cracker En la siguiente Con un mazo de multapuergos Ok Tienes razón hermano Tienes razón Ahorita me quiero Cuatro mazos diferentes Para ver Para verlas todas Ok Usa las acueltas Ahorita lo usamos Tienes razón Ahorita lo usamos papis Ahorita lo usamos No se preocupen A la madre El poder Del pay to win ¿Por qué hace el sonido Como el gigante Escelente No sé Lo mismo que yo me pregunté Pero no sé Me parece el arriba Estaba presumiendo Tu insignia De termo mundial No es que me pareció Un uno wey Y por eso fui que Me metí ahí No es que me pareció Otra cosa Ay caray Tenemos fácil aquí El rival Yendo a la bola Ya me la dio Ahora sí Ahora sí tenemos Ahora sí tenemos El noble Bien 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 Vamos a tener Bastante contenido Estos días Lo más seguro Es que prendan A la noche Tipo 6 7 de la tarde Prender para Seguir probando Todos los campeones Ya mejorados Al MK No lo empuja Por la gente Que esperaba Que lo empujaran No, no Lo empujan Básicamente Le tumbó una torre El noble Defendendelo Con un MK Porque es tan temprano Pero ya no hay que hacer Nada Porque Me levanté tempranito Papi Para Para hacer stream Hermano Ya que acaba de salir De la instalación Pues Aprovechar Eso Ahora vamos Con un vaso De montapuerco Ok Debería ser ilegal Man En serio ¿Cuáles son las cartas O ventajas Del noble Evolucionado Que tiene Bolas doradas Tiene Bolas doradas Hermano Hace daño En área Cuando pega Un golpe Increíble 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 Bien Vamos a hacer Más de montapuerco Terremoto Ok Podríamos usar Este también Este también Lo vamos a usar Para probar Los bárbaros Montapuerco Aquí está Con firecracker La ponemos acá Listo Voy a meter Larry Ya que los Larry Están al 15 Para que nos beneficien Un poquito más Y vamos a meter Un monje al 15 Por ese caballero Creo que Serían todos los cambios Que yo le haría No se puede hacer Vola al 15 Y no ha evolucionado Como es que ya tiene Sus cartas al 15 Para que veas papi Todo se puede En esa vida Venga Venga Míralo a los Larrys Hermano Creo que eso no llega Pandilla Pandilla Muy mala Pandilla Muy mala Eh ¿Cómo voy a defender aquí? Ojalá no tenga flecha Quizá Lo podemos asumir Ese golpe Tarda mucho Seguirá La firecracker Pero bueno Cuando juegue Firecracker Siempre juega Con campeón Para que su ciclo Sea de 3 cartas Y la pueda Tener más rápido La firecracker Evolucionada Aquí está Aquí está Hermanos Ahí está La firecracker Evolucionada La voy a vender Porque Pues no tengo el lead Pero bueno Ahí está La firecracker Evolucionada Súper grandota Wey Aquí una Valkiria Se la carga fácil Pero igual Ya no tienes que Desprenderla Si acá se pega Un golpe La torre Se re con el monje Perfecto Vamos a mandar Una firecracker ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo puedo sacar Otra firecracker? Creo que me faltan Dos todavía Qué leje Vamos a apurarnos Ya que tenemos Ciclo de 3 cartas La podemos sacar Rápido Ahí está Ok, ok Ya empezamos La fuego pirotécnico Hermano No la mates Bien Tengo una ¿Se pueden tener Dos firecracker Revolucionadas En el campo? ¿Se puede o no Se puede La madre El misilón Que sacan Wey Se ve Súper grandota Y sí Así se ve Qué quiere que haga Bien Que sigue Ahora Que sigue Ahora ¿Qué me falta? Yo me falta Lo que ni me acuerdo ¿Cuál es la otra carta? Noble ya lo probamos Firecracker ya lo probamos Los Larrys Wey Los Larrys Los Larrys Vamos A jugarlo En un mazo De mutapurco De Mazo noble rápido Wey Aquí Ponerlos acá Voy a sacar Los dragones Y voy a meter Unos bats Para que sea un ciclo Bastante Rápido 3.3 Voy a sacar El monje O el monje Lo dejamos Ahora vamos a dejarlo Larry muestra Como está esa bola De fuego Como está esa bola Y la de fuego También Estamos con monje Reciclo Wey F con la flecha Lo va a sacar De rango Ahora Va a pegarle Ahora a los A los Bats Ya estaba Toda reactivada Así que Eh Tira Flecha Pescador Puercos Debe ser El mazo Este De esqueleto Gigante Lo más seguro Yo creo Bárbaros De elite Ok Aquí defendemos Con esqueletitos Siempre es importante Yo creo Que con cartas Desevolucionadas Llevar Campeones Para que tu ciclo Sea más rápido Y pues obviamente Tener la evolución Más rápido Con el ciclo De tres cartas Creo que sería Lo correcto Ya los tenemos ¿No? O les falta una carta Todavía Todavía falta alguna A ver Bien 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 Pasada Atrás Ahí estamos La bola Fuego Bien Tenemos La bola Arrestando La bola Arrestando Rápido Barbaril No No lo tiró Ven Qué lástima Vaya basura De carta Güey Vaya basura De carta Güey Los esqueletos Madre mía Tanto Esperar Para nada Güey Imagina cuando Siga la pena Que nos tumba Los torres Madras A la madre A ver A ver A ver Le haré una pregunta El noble Digievolucionado Se las mueve a todas A todas las pequeñas Eh No a todas las tropas Hermanos No No Es que no me Tuma la torre Mén Los tienen que atacar Cuerpo a cuerpo Para que funcione Ok Ok Toca los bárbaros Aquí vamos a ponernos ¿Cuántos ciclos ocupa Aquí Un ciclo Ok Vamos a poner una bola de fuego Para aprovechar Ese nivel 15 Hasta el momento La que más me ha gustado Es la del noble La que más me ha gustado Es la del noble Se multiplican Cuando pegan Ok El maje HN504 No la supiste utilizar Nada más la usé una vez Es que es muy tardado Tres ciclos ¿Por qué me activas Torre Ay Ese maguito Me va a joder Mucho Ese mago Ya tengo los bárbaros Ok 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 Me sirve Me sirve Si Bien Me van a desaparecer Para desaparecer Esas dos cartas Oh No aguantaron nada Wey Pensé que se iban a cargar El pecado ¿Verdad? Para el ADR Sirve la evolución Para el ADR Sirve la evolución Pero no el nivel 15 Exactamente hermano Exactamente Wey Pinche mago Ah Que se muere De bola de fuego Wey Se muere No me acordaba Yo preocupado Por el Por el mago ese Y se muere De bola de fuego Men Desde cuando Se lo hubiera tirado Sabes No me acordaba No me acordaba Ok Vamos a ver Esa casa va por aquí Sí Claro Doble Bárbaro Ok Doble P.E.K.K.A Vale Tiene bola de fuego Ya ni me acuerdo La bola de fuego La tiro aquí Oye El P.E.K.A Se lo carga de una Lo nerfiaron ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué más probamos ahora? Vamos a jugar Vamos a jugar ladera Vamos a jugar ladera Vamos a jugar ladera Ok Dice Cogemos esto De hecho Ese cofrecito Se ve bueno De hecho Estaría bien subir Obviamente Nada más Por la recompensa Que son bastante buenas A lo que me estoy Dando cuenta Si te sacan De un apurito Esas recompensas A ver Vamos a jugar El de motapuerco Que lo tengo por aquí ¿Dónde está el de motapuerco? Aquí está Lo voy a jugar Con Gran minero Porque lo voy a jugar En ladder Y no importa Si lo tengo 14 o 15 Y lo voy a jugar Con duendes Y lo voy a jugar Con No sé si con cañón O con Tesla Voy a jugarlo con Tesla Para no estar tan vendido Con Contra Masos aéreos Vamos a jugarlo así Vamos a darle Ah Dejen recojar La recompensa Aquí Oro Oro Todo lo que no sé Ahora Me sirve Esos 250 Me caen de perlas Esto 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 Todas las cartas Tendrán evolución Nivel 15 Próximamente Si hermano Ese es el plan Ese es el plan De supercell Puro oro Me dieron Me dieron Bien Ahora si Que es esto Bueno A darle Torre bomber Mejor No Vamos a ver Vamos a ver Con que estructura Mejor el vaso Para ti Para la mejor Carta evolucionada Yo creo Que El noble Por lo que He probado Hasta ahorita Creo que el noble Es el que Menos me ha decepcionado Creo yo Esto es Sabuesa De aquí A China No No me sale Fightcracker Así que F Buah Qué buena Fightcracker Esa No se Estirar Toda Rampacha Con Sabueso Era Bastante Obvio Flechas Tienes que Atacarle Porque Yo no Voy A poder Defender Estirar Buah Estoy jodido Uff Qué buena Fightcracker A ver No me gusta Tanto Como está Estando Bien Bien Uy Casi Pueba el último Bien No se muere No se muere No se muere Bien 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 Ok se la baño Se la baño Se la baño Ahí Se la baño Fácil Le da Hoy hermano Desde hoy Manuel A partir de hoy Tienen poderes Morados Qué opinas De la lanzafuego Bastante bien Solamente Que se ocupa Bastante Para ciclarla Buena Suerte Airway Qué gran valor Todavía la carta Evolucionada No muere Flechas Así es Así es Hermano Cómo la evolucionaste Pues con las Cartas de élite Intentó la de Larry Pero bien A ver Un mazo bueno Eso vive ¿No? Perfecto Me tiró Como 40 cartas De este tipo ¿No? Bien Se va a activar Torre Lastimosamente Necesito ganar Meter al Power Clash Afirmativo Tiene espíritu Esto es más Complejo ¿Por qué me tira Todo el puente Loco ¿Por qué? Porque le sale Bien Con razón Me tira Todo el puente Pero le sale Bien Loco Ya sé ¿Por qué me tira 10 al puente? Porque le va a salir Bien Guau Loco Vamos a partir Allí A ver Supongo que tiene Bola de fuego Si no tiene Bola de fuego Tiene cohete Ahí está El puente Ok Si acaso Pegamos algo Pero muy difícil Loco Bien 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 Posiblemente Usa el poder especial Se usa hasta la tercera Wey Hasta la tercera Hasta el tercer ciclo A Firecracker Puedes usar El poder De la habilidad Bueno No es habilidad Wey ¿Cómo se le podría llamar? Eh Poder quizás No sé Wey No sé Como se le llame Evolución 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 Vamos a empezar Con Firecracker De atrás Ah El mazo De Larry Se me olvidó Wey Se me olvidó El mazo De Larry Terremoto Bastante malardo Más que nada Porque la contra Va a estar Va a estar muy compleja Un noble Ahorita Jugamos noble También Ahorita jugamos noble Bien 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 Se monta Pero podría pegar uno Aunque sea C Ah no No va a pegar ninguno Muy buen bodyblock Ahí del rival Tiramos Tilda por aquí Tiramos tu por acá Buah Quedó revendido Mi rival Quedó revendido La bola de nieve O que A ver Creo que ya tiró Toda su carta Ya me falta La bruja nocturna Nada más Creo yo Vamos a empezar Con Firecracker De atrás Para irla ciclando Ok Vamos a traer Bruja Que esos bats Se caen a pedazos Wow man Wow 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 Yo he volado a lavar ¿A dónde? ¿No vas a lavar? Que de nuevo Los evolutivos Hermano Wow Wow Good luck Ok 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 No te mueras, no te mueras Wow, 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 wow La fightcracker está rotisima, y si wey Y si, y si Seguimos con la fightcracker o nos cambiamos al noble, chat Fightcracker o noble, fightcracker o noble ¿Qué opinas de la lanzafuegos? God, 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 God A ver, eh Noble, a ver Vamos a usar mi mazo de noble Solamente que con la evolución, ok Va con espíritu Va con zapis Este Este acá Y me faltaría Los dragones Los dragones Creo que ese iría el mazo Si me equivoco La rifa que se multipliquen, ahorita jugamos a la rifa Esa está difícil, eh De usar Wow, el off Vamos a empezar con Un monje Por acá Debe ser cementerio Yo creo Ahí está Ahí está Cementerio, ¿no? Yo sigo pensando que es cementerio Yo sigo pensando que es cementerio Y trae la habilidad de los bárbaros No sé ustedes qué opinan Trae demasiada porquería, eh Demasiada Con esa tumbita Esos bárbaros Esos zapis Ninguna de las cartas que ha tirado Se la regresa al abuelo Así que Pues Ahí el detalle Uy, la falló, la falló, la falló, la falló Es cementerio, es cementerio No pasa nada Se los dejo vivos, ¿no? No O sea, se hacen daño Pero no tanto, bien Bien, mi men Le falta Ya nada más De cementerio, creo No sé si trae hechizo fuerte Tenemos por aquí Nuestro monje No tenemos bola de fuego Y él debería tener zapis en ciclo Así que Pues tenemos un problema ahí ¿Qué onda, Miguel? Bienvenido Otro por aquí Salgo por acá Bastante años Estoy comiendo, loco Ah, me dolió ese daño Me dolió ese daño, loco Golí ese daño por la parte derecha Me he percatado Joder, loco No joder, loco No pego, no pego ninguno Sí Ah, se capa un dólar Que hace la carta de evolución Pues se supone que tienen como poder Se puede decir La habilidad no es un poder Se puede decir Yo la vería como un poder Mamot Mad Buena suerte, hermano Pobre noble Me lo destrozaron con un bárbaro ese Y con los Aquí lo que Lo que falló en ese matchup Era el monje La verdad, el monje No tiene mucho que hacer En ese matchup Es bastante malo Bien Contra zapis Puerco No sé cómo vaya No sé por qué Dejo que esos dragones pegaran Si es bastante daño Pero bueno Yo te voy a defender así Y así ¿Por qué no jalas a los otros, hermano? Y Bien, esa máquina Tiene esta bola de fuego Muy buena bola Ok A ver Tiene Shueck Y tiene reclutas Para defender en ese momento No tiene zapis Pero si le ataco Ok Aquí le ataco, man Y le tengo que atacar No, creo que ha sido La mejor opción La verdad Pero bueno Ya lo hice Lo que Es que no tengo La torre reactivada No me he dado cuenta Esa yo ¿Por qué no la bata Rápido? Por acá 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 Bien Para fuego Con un Noble Con Con poder Le tomamos la torre Clash Es casi Pay to win Si Con esta actualización Es bastante Pay to win, hermano Les decía Yo en el inicio directo Que Se volvió Más pay to win Que como comenzó El juego Literalmente Así de pay to win Está el juego En este momento ¿Qué? Noble god Si Bastante bueno Ese noble Se juega solo El doble ese Manuacarta Tiene la mejor Producción En tu punto de vista Yo creo que el noble Y la fight cracker Los bárbaros Y los larres Creo que se quedan Bastante atrás A mi gusto Ok No pego a ninguno En serio Me Me Joda ¿Qué opinas Ahora las evoluciones Le vienen bien o mal El juego Lo vienen bien Lo que le viene mal Es la forma En la que la tienes Que conseguir Pero en si Las evoluciones Me parecen Bastante buenas Lo malo Es la manera De tener que Conseguirlas Eso es lo malo ¿Qué es este Mazo? Freddy Pensé que me iban a hacer Freddy Ahí la verdad Bueno mejor Para mí Pegar un poco No pasa nada Pero pegarle al guapa Al abuelo Hermano Que el siguiente No voy a ver Cómo lo para Bueno Tiene mosquetera La mosquetera Bien puesta No le pasa nada Nos vamos a alcanzar A pegar uno Bueno No está mal Vamos Bien 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 esto se muero de un tronco 2, 3, que buena los rocazos pegan a torre y no puede ser nada como se consiguen las evoluciones comprando la oferta hermano, es la única manera de momento es la única manera, porque si te regala el juego, te regala 4 pedazos de evoluciones pero no te vas a mejorar una, así que es la única manera metiendo el dinero en el juego papi, como robé ese noble bastante bastante, bastante ladrón y noble voy a hacerte loki me voy a dar vuelo jugando esta semana me voy a aprovechar de la gente que no va a comprar las evoluciones de momento que cosa vete no ok no ok si lo meto y tengo que meter primero este y este vale, se activa la torre, pero igual me va a tumbar la torre igual nosotros se la vamos a tumbar, igual se la vamos a tumbar nosotros, no pasa nada no creo que traiga estructura no creo que traiga estructura verdad o si yo la verdad lo dudo así que, por qué lo empujas a la torre hermano por qué lo empujas a la torre ve a uno, ve a dos, tres ah y tercer golpe me hubiera gustado más a ver todo sermoje por acá vamos a dejar que lo larry se impacte, no vamos a tirar nada más ah 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 perfecto por aquí bueno fue por acá bien no 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 ay ay la estoy sufriendo mucho eh no me dejes atacar loco todo el rato he metido presión bien creo que aquí podemos hacer algo eh creo que aquí podemos hacer algo hermano uh que rico tron come ah quedó un minuto todavía eh queda bastante tiempo voy a pasar con nobles atrás bien nada más se me habría evolucionado wow man no llego eh 20 segundos uh no te voy a tardar no te voy a tardar bien 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 si uff va a partir eh es una porquería de la actualidad ah lo que es una porquería es la manera cual tienen que conseguir las evoluciones eso es una tremenda porquería 3.000 por las evoluciones y si güey en México es bastante caro son 2.500 pesos de de la oferta solamente para tener las evoluciones ¿que onda Neiza? ¿que onda Neiza? Las cartas es casi imposible Y si yo nada más alcancé a subir dos cartas a nivel 15 El monje y la bola de fuego ¿Cuánto vale una evolución? El paquete vale 2.500 pesos mexicanos Depende de tu moneda y los impuestos Y esas cosas Pues va variando, pero aquí en México 2.500 Y al cambio Vendrían siendo como 300 dólares más o menos No Si, no No, no, no 450 dólares por ahí, ¿no? Si no me equivoco No sé que traiga, lo voy a estar acá de atrás Creo que es cementerio ¿Viste la fe? Creo que era evolucionada Eso es lo único bueno, sí, sí la vi Yo estaba todo match Y solo podría subir dos Yo lo que hice nada más subí dos 150 A ver Que el dólar está en 17 pesos ¿Qué hiciste la conversión? ¿Qué trae este tipo, loco? Ojalá el monje pasara por delante Pero eso no va a suceder No va a tirar habilidad No vale la pena Mejor que pegue al monje Que sale muchísimo mejor Larry, ¿por qué dejaste de que la está robada subiendo al level 15? Pues es parte de él, hermano Contenido es contenido Yo la verdad Si no hiciera stream No compraría nada, güey Ni pedo Pero pues Es lo que hay, es lo que hay ¿Qué hago, güey? Pues así es 1680 es lo que está 150, ahí está 150 dólares Si hacemos la conversión De dólares a pesos Si lo compran en Estados Unidos Te cuesta 100 dólares más taxes Que son como 115, güey Más o menos Si no me equivoco Pobre gente, güey Pobre gente, loco ¿Cómo va a sufrir toda la gente que no tenga las evoluciones, men? Va a sufrir de una manera descomunal, eh Van a sufrir de una manera descomunal, loco La gente se rinde, men La gente se rinde Es lo que hay Es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay La gente se rinde, loco Nada, hermanos Eh, ahí lo vamos a dejar Le voy Voy a Voy a prender directo a Nan En la tarde para seguir subiendo Con las evoluciones Ahorita yo Ya tengo un montón de hambre Hay que reaccionar Así que nada Cuídense mucho Nos vemos mañana, papis Un besote No, nos vemos al rato Y nos vemos mañana temprano también Mañana va a ser como a mediodía El directo El primer directo Así que nada Cuídense mucho, papis No, yo acabo de llegar Nemores Se llegaste muy tarde Bye